¡Qué emoción, Amicha! ¡Ahhh! ¡Se lo pula! ¡Hola! ¡Hola, que no te veo! ¡Ay, la última vez fue en Navidad! ¡Te amo! Siento que estoy con David Vizbal y Alejandro Sanz Lo estamos coacheando, Tony Lo estamos coacheando, esto ya, en breve Para que suba a las redes Tíranos una palabra Me lo tengo que descargar No lo tiene en el teléfono En dos meses tenés un millón de seguidores Acordate lo que yo te digo, bebé ¿Quién se está haciendo ver a Nati? Malo deseo, mal esperanza Vamos a ir con un trabalengua en español A ver quién lo va a decir mejor Dale, Tony Dale, Tony Tienes solo la mitad, ¿vale? Vamos, Tony El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? El cielo está enladrillado ¿Quién lo descentralizarás? ¡No! ¿Qué? ¡Santi, no! El cielo está enladrillado El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? ¿Lo qué? Juli, Juli El cielo está enladrillado Chani en principio Hola, papá, ojo, el Castro El cielo está enladrillado ¿Quién lo desenladrillará? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Fuerte, todo! Ya no lo sé decir ni yo ¡Eh! ¡Eh! Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Ahora sí ¡Oh, oh, 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 Gracias por ver el video.